Estoy contento porque me llegaron unos repuestos de drones de China y me llegó algo que estaba esperando que puede ser para cualquier carro y es el encendedor de cigarrillos, no para fumar sino para ver el tema, mira, mi carro ya tiene acá el conector nada más para conectar entonces vamos a conectar para probarlo. Es para cargar drones y el celular, ¿no? Una entrada más, vamos a ver qué tal es. Acá está, de 12 y 24 voltios. Lo bueno de este, aquí se me cayó, es que tiene rosca. Yo compré uno anterior que no tenía rosca y el mío solamente tiene tres conectores, el positivo y el negativo. Entonces vamos a proceder a conectarlo acá de manera directa. Sería, a ver. Entonces, observamos, mira cómo lo he conectado. Ahí se puede ver. Este, este accesorio que es para cargar acá. Ya tenemos corriente. Entonces, ahora lo que tengo que proceder es... Entonces, procedemos a hacer lo mismo. Como esto tiene rosca, lo metemos acá abajo y enroscamos. Entonces, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a acá, lo meto por acá. Y le vamos dando vuelta. Igual puede quedar así salido. O sea, no tiene que quedar tan a presión. Y después procedo a conectarlo por el lado de atrás acá en esta conexión que ya habíamos visto y vamos a ver el resultado. Bueno, ya lo hemos conectado para atrás. La verdad no hubo necesidad ni de meterlo a la rosca porque entró a presión. Entonces, vamos a proceder a poner el conector acá de nuevo. Vamos a conectar el conector acá. Y voy a abrir acá lo que es el... Y ahí tenemos ya corriente. Ya quedó, quedó muy bien la verdad. Mira. Apago. Queda. Y mira. Así quedó, quedó muy bien. Estoy contento y pues bueno. Si te gustó el video dale me gusta. Y nos vemos en un próximo video. Dale like y comparte. Gracias. 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 Gracias.